Y este es el tema para todos los enamorados Hoy es algo que nos solicitaron, lo hago que lo hacemos Y lo dejamos en vivo para ti, se llama Me gusta bailar contigo Oye que sabroso Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más que Ven, que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir Que te voy a decir Mírame, abrázame, bésame, amame Mírame, abrázame, bésame, amame Y dejando un poquito al lado La música se libera también temas románticos Para todos los enamorados Esa luz es integración musical Concepto original para ti, bésame Ven, que te voy a decir, algo en el oído Que te voy a decir, algo en el oído Que te voy a decir, que te voy a decir Que te voy a decir Que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Que te quiero mucho Mírame, abrazame Bésame, bésame, amame Mírame, abrazame Bésame, amame Y acaríciame y ámame y abrázame chiquita Y este es el sabor de Alonso Oye, que sabor Si amo, me gusta bailar contigo Y huéjate Y huéjate Y huéjate Y huéjate Y huéjate